Aquí comienza Acción Municipal, noticias, novedades, información. Quedate viendo Acción Municipal. En un maravilloso lugar, donde la magia se entremezcla con la naturaleza, existe un reino de invierno, lleno de belleza y esplendor, donde cada momento se convierte en la máxima experiencia. Villa La Angostura, donde cada turista es un rey. El 10 de diciembre de 2011, Roberto Cacó asumió la intendencia de Villa La Angostura a poco más de seis meses de la erupción del complejo volcánico Puchewe Cordón Cauche, que sumergió la localidad bajo 1.500 millones de metros cúbicos de ceniza. La realidad es que veníamos del hecho del volcán, era una situación extremadamente difícil, donde había muchísimos componentes externos que hacían a la función, más allá de lo que uno planifica. Estábamos en un emergente demasiado importante y encontramos cómo estaba el pueblo. Si bien ya estábamos muy cerca de lo que era la remediación ambiental, con toda la remoción de arena que se había hecho, realmente estábamos con una estructura desde el municipio bastante pobre y con muchas áreas que en la emergencia habían dejado de funcionar, con lo cual había que restablecer toda una estructura, empezar a buscar el funcionamiento óptimo de la municipalidad, los recursos, etcétera, etcétera, y abocarnos a poder terminar la remediación y la esperanza siempre puesta en que el volcán dejase de emitir ceniza. Fuimos con gente de parques nacionales, también gente de la empresa, a verificar los trabajos que estaban realizando y charlar con los vecinos en realidad, con la gente que vive del otro lado del lago, la gente del perilago. Realmente muy conmovedor, desde el punto de vista del sacrificio también que estos vecinos le han puesto a estos pobladores a su lugar, a su terruño, cómo lo cuidan, cómo lo mantienen, realmente es muy gratificante verlo y creo que nosotros como Estado teníamos una deuda con ellos, primero para facilitarle y darle la oportunidad que sigan con su actividad económica que vienen realizando a diario, el tema de sus huertas, sus chacras, sus corrales. Propusimos ordenar lo más que podíamos la casa, empezar a firmar convenios con provincia para lograr asistencias adicionales programadas y no tener que estar todos los meses trabajando y pidiendo, sino buscando algo que nos permita tener una planificación clara y saber hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos manejar. Es todo el retiro a pala con personal municipal de arena volcánica, que todavía es arena pura volcánica. La parte de las cañerías, sí o sí necesitamos este camión. Cuando nosotros asumimos había una crisis política, importante en la toma de decisiones y en un montón de situaciones que habían llevado a ciertos deterioros estructurales que teníamos como sociedad y como municipio en sí. Trabajando en nuevas obras, estamos viendo desde correntías pluviales todo lo que podamos conseguir para la localidad en estas gestiones que venimos haciendo los diferentes organismos nacionales, provinciales e internacionales para lograr los objetivos de alcanzar de una vez por todas con la infraestructura de base todo el desarrollo económico que ha tenido la localidad de Villa Langostura. Nuestra ilusión, nuestra esperanza es llegar a fin de año con tres o cuatro motoniveladoras en la calle y empezar a equipar el municipio con todo este tema vial que es tan importante y otras maquinarias que nos harían falta para consolidar un poco mejor las calles. Es la primer motoniveladora de esta gestión, esperamos tener otras más e ir equipando el municipio con diferentes acciones que nos permitan restablecer todas las herramientas de trabajo no solo para los trabajadores sino para dar mejor servicio al pueblo. Así que estamos felices de haber empezado este 2014 con esta máquina acá una máquina muy importante que nos va a permitir como digo, con las otras viejitas que tenemos nosotros más las nuevas que están por venir vamos a trabajar con mucha más eficiencia los cursos que estamos haciendo capacitando al personal para mantener mejor las calles de Villa Langostura. Hemos comprado más de 10 máquinas para San Martín de los Andes, Villa Langostura y Villa Trajul. Aquí los equipos que están a la vista más los equipos que ha comprado el municipio por esfuerzo también de este fondo. Llegó todo lo que tenía que llegar después de 3 años de gestión ha sido el equipamiento vial más grande de la historia de Villa Langostura. Una obra, como dijo el ingeniero Jesualdo que viene en todo lo que tenía planificado la unidad ejecutora esa unidad ejecutora tan eficiente, comprometida que trabajó tanto por Villa Langostura y por los angosturenses en diferentes acciones. Todo lo que tuvo continuidad en el tiempo se ha seguido haciendo y seguimos trabajando con ellos para poder terminar todo lo que se comprometió a hacer. Y hoy tenemos un puente que es definitivo y que gracias a Dios más allá de la... cuando se tuvo que sacar el puente de madera que se tomó aquella decisión no tuvimos ningún lahar que nos implicara riesgo para el barrio Las Piedritas o para la gente de Villa Langostura. Hoy haciendo el sorteo para la entrega de los lugares la designación de lo que fue el trabajo del loteo de los oyentes empleados públicos. Realmente felices porque si bien ha sido un proceso hemos logrado ordenarlo hemos logrado encontrar lugares coherentes para hacer un desarrollo urbanístico de viviendas así que estamos más que felices la gente contenta y empezamos a responder algo que ha costado muchísimo es que es tan caro para todos los ciudadanos como es la posibilidad de tener su pedacito de tierra para lograr su vivienda. En esta obra abasteciendo la cisterna que es mucho más grande que la que teníamos desde el lago consideramos que no tiene que haber ningún problema de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad. Consideramos por la forma en que se hizo es una obra que la hemos visto hacer y realmente estamos muy contentos por la calidad con que se ha trabajado. Nos está garantizando agua pura, limpia desde el lago Nahuel Huapi para todos los vecinos de Puerto Manzano que bueno, con el tema del volcán todos sabemos que las tomas de aguas a silo abierto sufrieron las consecuencias y hoy gracias a Dios podemos tener este sistema muy moderno, muy bien hecho para dar lo que es esencial el agua potable así que trabajando en este el nuevo acueducto que Trigüe y lo que es la terminación del acueducto de Las Balsas creo que vamos a estar cerrando un circuito en el objetivo que nos pusimos al inicio de la gestión que era obras de agua para toda la localidad. Bueno, en el marco de la construcción de la planta de tratamientos del proyecto BID 1858 se da inicio de obras junto a la empresa Bessler. La remediación son dos etapas una es conformar toda la basura acomodar toda la basura que había compactarla, llevarla a la compactación necesaria para la remediación y después ir cubriendo y reforestar arriba de lo que se cubre pudieron ver hoy en la ladera que ya si tienen imágenes de lo que era hace un mes atrás y lo que es hoy cambió ostensiblemente. En el futuro el galpón el ingreso de los residuos va a ser en la parte posterior lo que tenemos hoy la parte más lejana ahí va a haber una tolva donde ingresan los residuos después lo que es adentro de este galpón que estamos viendo va a estar la cinta de clasificación y sobre este lado van a estar las oficinas esa va a ser la distribución que vamos a verla dentro de 4 o 5 meses cuando esto está terminado. La verdad es una emoción grande pensar que esto se concreta que deja de ser un papel y un sueño para pasar a ser una realidad estamos muy contentos. También vamos a inaugurar la planta de residuos sólidos algo en lo cual nosotros como vecinos solidariamente vamos a tener que aprender y educarnos para clasificar nuestra basura en nuestras casas y poder llegar a esa planta con la basura clasificada y empezar a ser ejemplo ejemplo en todas estas cuestiones que nos van ayudando a construir una sociedad mejor. Es fundamental la colaboración del vecino de entregar los materiales clasificados, limpios así es más fácil cuando vienen a retirarlos desde los camiones. Empezaríamos con las obras de las primeras cuadras laterales a la avenida. ¡Gracias! ¿Se dijo la gente de Bilead Nacional? En abril. ¿En abril? ¿Mayo? ¿Se vieron para mayo? 15 de mayo. Estamos inaugurando siete helados. ¡Ah! ¡Vamos! Declar ese Fiesta Nacional de Los Gardines a la Fiesta Provincial de Los Gardines acontecimiento de la semana que tiene lugar durante el mes de febrero en Villa La Angostura provincia del Neuquén. Creció en el compromiso de una raza vigente con el cielo en los lagos todo el viento en la voz con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Lo primero y fundamental de esta fiesta es mostrar lo nuestro. Queremos mostrar a todos nuestros artistas y para eso hemos hecho la grilla de los cuatro días con todos los artistas locales que hemos podido colocar en el escenario y ellos están muy gratificados y orgullosos de participar de esta fiesta. El principal somos nosotros los vecinos. Los vecinos tienen la idea de mantener el espíritu de jardín. Realmente es un placer. Da un espíritu de paz y de tranquilidad que el hormigón no ofrece. Pero hemos tenido tres días espectaculares. Hoy se desarrolló la actividad de los gauchos. Los están han trabajado. Todo el mundo realmente está contento y creo que vamos haciendo cada vez más la pertenencia de la fiesta. Esta fiesta tan nuestra que se ha convertido en nacional. Hemos elegido a la primera reina nacional de los jardines. Así que año a año mejorando, creciendo, innovando y creo que esto es lo bueno. Y ojalá que logremos cumplir el objetivo de que todos los jardines de Angostura se embellezcan por el bien de la comunidad. El caso de obra es titulado en el contrato de la gente. es un 60 días. Como pueden observar ya estamos con el cerco de obra y preparar limpieza para proceder al desmonte del techo viejo. A nosotros en la gestión anterior nos tocó hacer este gimnasio. Esto era un piquilado y en esa gestión pudimos inaugurar el gimnasio de la mercado. Y hoy, diez años después, y a la contingencia del volcán en el medio gracias a un aporte que a través del gobernador nos dio el ministro de Economía, Omar Gutiérrez, hemos logrado recuperarlo para que todos nuestros niños, sobre todo las escuelas, vuelvan a tener educación física. yo juego de defensor y me llamo Mateo y este se llama mi amigo Sebastián. Bueno, muchachos, muy feliz acá de estar compartiendo con ustedes, con ustedes que son los jóvenes deportistas que aman este deporte tan lindo que es el fútbol. La verdad que muy contento también que tengan la posibilidad de disfrutar de este campeonato infantil organizado por la Muni. y nada, muchachos, esto es un deporte también, lo importante es disfrutar de esto, es compartir entre ustedes y si se gana está muy bueno pero si se pierde tampoco hay que hacerse un drama, hay que mejorar y darle para adelante. Mucha suerte para todos. Arquero, ataca, arquero. Bueno, estamos muy contentos hoy que comenzó el campeonato municipal de la Liga Infantil en Villa de Angostura dentro de todas las actividades que estamos realizando de deporte hoy ya dejamos inaugurado el campeonato. Ahora, en mediodía comenzamos también con las actividades todo lo que es la actividad de atletismo así que bueno, comenzando a trabajar en todas las actividades deportivas que comienza el verano y el buen tiempo. Una alegría enorme la vuelta del fútbol en la temporada de verano como siempre primavera, verano vuelve el fútbol a la cancha de Calafate. En realidad desde el gobierno estamos muy agradecidos a la Liga por el trabajo que llevan adelante agradecidos a los clubes que participan y que nos hagan partícipe a nosotros también en los pequeños y en los poquitos que podamos siempre estar presentes para que se puedan desarrollar las actividades para la gente de nuestro pueblo. Hemos logrado el financiamiento para la cancha de fútbol sintético una cancha profesional de 90 por 60 que se va a hacer acá en el predio del Calafate así que nos hemos reunido con la gente de los clubes de la liga que trihue para contarles esto nuevo y ya para empezar o sea en poquito tiempo vamos a esperar que ellos terminen el campeonato para empezar todas las obras de infraestructura que serían las canaletas de hormigón las cañerías de desagüe etcétera impactación y relleno importantes con granulometría especial de material para que sea drenante y la empresa que está trabajando de la localidad ya en el día de ayer comenzaron con la etapa final que es la carpeta definitiva sobre donde va a ir la superficie del sepe sintético todas las actividades que se realizan en la cancha de la cancha de la cancha de la cancha antiguamente costaba muchísimo mantenimiento la nivelación el regado en verano la tierra realmente para el desarrollo del deporte y principalmente un lugar en condiciones para contener toda la gente que hace deporte y que puede llegar a utilizar esa instalación a futuro el ritmo de trabajo va bastante acelerado y el clima nos acompañe estamos llegando ya a la última etapa y estaríamos inaugurando el 15 de mayo si es un sueño hecho realidad ya se está cumpliendo esto se está cumpliendo digo que es histórico esto histórico para nosotros sabés que emoción me dio cuando vi los tres paneles tirados queda formalmente inaugurada esta cancha de fútbol de serpen sintético hemos notado que en el transcurso de estos cuatro años de trabajo de gestión y el trabajo en conjunto con los clubes ha tenido sus frutos los clubes han aumentado su matrícula de alumnos de jugadores y bueno este es el beneficio cuando se hacen inversiones en lo deportivo se gana en calidad de vida y bueno los chicos son los del fruto de esto sigamos haciendo grande el deporte por el bien de todos y bueno Gracias por ver el video. 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 Y sé que lo está haciendo en todos los municipios en un esfuerzo físico y de logística muy importante, pero está marcando una impronta de lo que van a significar los municipios y los intendentes para su gestión. Así que infinitamente agradecido el que esté acá acompañándonos. Gracias por ver el video. A mi gabinete. A los que empezaron de alguna forma dando una impronta y a los que terminaron. Y en ellos, permítanme llamarlos acá un segundo para hacerles un presente muy humilde de mi parte, pero para que recuerden esta gestión. A Silvia Barría en Desarrollo Social, Marcelo García Leyenda Turismo, Pablo Macías, Hora y Servicios Públicos, José Riffo en Gobierno y Bruno Barragelata en Economía. A mi amigo, que hoy le toca asumir como intendente de nuestra localidad, le quiero dar un presente muy especial, algo que yo quiero mucho, que es... Sabe de alegrías, ha sido muchas veces tirado al aire cuando una gestión salía bien, lo he pateado varias veces. Pero tiene algo de bueno, conoces todas las oficinas de Neuquén, varias de Buenos Aires, y espero, amigo, que te acompañe en tu gestión y que esté lleno de éxitos. Por supuesto que siempre hay evaluaciones de una gestión, que hiciste mucho, que hiciste poco. Las críticas, podrías haber hecho más pavimento, podrías haber hecho muchas otras cosas. Sí, es verdad, lo tomamos, pero estoy seguro que en la continuidad de la gestión que el pueblo de Bella Costura, con el voto popular, nos dio la oportunidad, se van a lograr. Las obras son gestiones, es dinero. Más tarde o más temprano, generalmente, todas se logran. Pero quiero destacar algo. Nosotros, en este año 2015, hemos invertido recursos de todos los angosturenses, en cultura, 5.500.000 pesos, en deportes, 5.000.000 pesos, en el centro educativo terapéutico, 1.000.000 de pesos, en el centro de cuidado de las adicciones, 500.000, en adultos mayores, 450.000, en la unidad de empleo, 900.000, en economía social, 1.700.000 y en el centro de cuidados infantiles, 3.500.000 pesos. Esto da aproximadamente una suma de 18 millones de pesos. Podríamos haber hecho muchas obras con eso, sí, es verdad, pero ¿de qué nos serviría como sociedad hacer una cuadra más de asfalto si tuviésemos niños pidiendo en la calle, abuelos abandonados y gente con capacidades diferentes deambulando por diferentes oficinas buscando quien los cobije, los quiera y los cuida? Estas inversiones nos han permitido decir hoy, con orgullo, con muchísimo orgullo, que me voy muy feliz desde la gestión porque hemos logrado cuidar institucionalmente a la población más vulnerable de Villa Langostura. Si somos capaces, capaces de institucionalmente cuidar a nuestra gente, quiere decir que estamos pudiendo construir una sociedad para despegar y seguir creciendo hacia el futuro. Le agradezco a todos los empleados municipales que con compromiso han trabajado, a todos los subsecretarios y coordinadores a través del pequeño presente que le di a los secretarios que haya también mi reconocimiento hacia ellos. Y como siempre lo digo, hay algo que es bien más preciado que tenemos en la vida, que es la familia. Yo agradezco a mis hijos. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Y finalmente a mi señora, que me ha abandado todo esto, ha sido un año muy duro, muy duro, pero yo creo que la gente nos va a reconocer a lo largo de la historia. Contarles una intimidad, hoy cumplimos 34 años de casado, así que el mejor regalo que se puede hacer es que esta vez se va a levantar, se va a levantar. Así que, infinitamente agradecido a la comunidad de Villanueva, en costura, sigamos trabajando por crecer, por hacerlo en positivo, por aportar. De nada vale la pelea, la descalificación, el escárnico público, el hacer marcha a las viviendas de los funcionarios, eso no sirve. Construyamos para adelante. Muchas gracias a todos y me voy muy feliz de haber sido un amistadero de los cuatro años de la ciudad de Villanueva. Daríamos lectura al acta acuerdo número 326 del 2015, establece considerando que mediante decretos número 1495 y 1622 del 2015, el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Villanueva, la Angostura convocó a elecciones para la renovación de cargos municipales para el día 25 de octubre de 2015, enmarcando la misma en las previsiones de la ley 15.262 y su decreto reglamentario número 17.265 del 59, que encontrándose firme el escrutinio definitivo, tanto de electores argentinos, efectuado por la Junta Electoral Nacional, mediante acta número 6 del 2015, fojas 122 a 125, como el de electores extranjeros, efectuado por esta Junta Electoral Provincial, conforme acuerdo número 325 del 15, corresponde totalizar ambos resultados obtenidos y practicar seguidamente la asignación de cargos mediante el sistema TON, conforme a lo dispuesto por el artículo 301, inciso 4º de la Constitución Provincial y la Ley Electoral Provincial número 165 y sus modificatorias. Por todo lo expuesto, esta Junta Electoral Provincial, por unanimidad, resuelve primero tener por electos, en virtud de la aplicación de simple mayoría para la categoría de Intendente y Viceintendente, y aprobar la aplicación del sistema TON, efectuado conforme al procedimiento establecido en el artículo 301, inciso 4º de la Constitución Provincial y, en consecuencia, asignar en los cargos como Intendente, Viceintendente, concejales titulares de la Ciudad de Villa de la Angostura, para cumplir el mandato correspondiente al periodo 2015-2019, a los ciudadanos que a continuación vamos a detallar. Invito a la Presidente saliente del Consejo Deliberante, Doctora Silvana Gordillo, para proceder a la toma de juramento a la Presidente entrante del Consejo Deliberante, Señora Amanda Real, del Movimiento Popular Neupino. Amanda Beatriz Real jura por Dios, por la Patria y la Constitución sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de concejal para el que ha sido electa y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional la Constitución Provincial y nuestra Carta Orgánica Municipal. ¡Sí, juro! Y así no lo hacía Dios, la Patria y el pueblo de Dios y la Constitución aún lo demanden. ¡Felicitaciones! A partir de ahora, la Presidente del Consejo Deliberante, Amanda Real, procederá a tomar juramento al resto de las autoridades electas y ya proclamadas. En primer término, invitamos al concejal Guillermo Alejandro Gensel, Movimiento Popular Neupino. Guillermo Alejandro Gensel, jura por la Constitución de la Nación Argentina, por la Carta Orgánica Municipal y por el pueblo de Villa Langostura desempeñar con honestidad, lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual fue elegido por voluntad popular. ¡Sí, juro! Si así no lo hacía Dios, la Patria y el pueblo de Villa Langostura se lo demanden. Julieta Fernández, jura por su familia, por la Constitución de la Nación Argentina, por la Carta Orgánica Municipal y por el pueblo de Villa Langostura desempeñar con honestidad, lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual fue elegida por voluntad popular. ¡Sí, juro! Si así no lo hacía Dios, la Patria y el pueblo de Villa Langostura se lo demanden. Sonia Andrea Alvarado, jura por la Constitución de la Nación Argentina, por el pueblo de Villa Langostura y por la Carta Orgánica Municipal desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual fue elegida por voluntad popular. ¡Sí, juro! Si así no lo hacía Dios, la Patria y el pueblo de Villa Langostura se lo demanden. Hugo Oscar Panessi, jura por la Constitución de la Provincia de Neuquén, por el pueblo de Villa Langostura desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que fue elegido por voluntad popular. ¡Sí, juro! Si así no lo hacía Dios, la provincia de Neuquén, el pueblo de Villa Langostura se lo demanden. María Elena Bickman, jura por Dios, por los santos evangelios y por el pueblo de Villa Langostura desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual fue elegida por voluntad popular. Y por la Patria que es el otro, ¡Sí, juro! Si así no lo hiciera Dios, la Patria y el pueblo de Villa Langostura no lo hacía. Javier Jace, jura por la Constitución de la Nación Argentina, por la Carta Orgánica Municipal y por el pueblo de Villa Langostura desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el cual fue elegido por voluntad popular. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Si así no lo hiciera por la Patria y el pueblo de Villa Langostura señor Hernández. Señor Viceintendente, Don Bruno Baltasar Barballelata, Movimiento Popular de la Nación Argentina. Don Bruno Baltasar Barballelata, jura por sus padres, sus hijos y los hijos de esta tierra desempeñar fielmente el cargo de Viceintendente y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Señor Intendente Municipal, Guillermo Enrique Caruso. Guillermo Enrique Caruso jura por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Intendente y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal y la Carta Orgánica Municipal. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Municipalidad de Villa Langostura El Intendente Municipal, Guillermo Enrique Caruso, mediante el decreto número 2475 del 15, bajo el título Designación de Secretarios de Gobierno, el Intendente Municipal se encuentra facultado para ejercer todas las atribuciones y cumplir con todos los deberes que emanan de la naturaleza de su cargo, de la Constitución Provincial, de la Carta Orgánica y de las ordenanzas y resoluciones dictadas en su consecuencia, que en virtud de ello es facultad del Intendente designar el Gabinete de Gobierno para llevar adelante su plan de gobierno, que en tal sentido corresponde designar a los señores enumerados en el artículo primero del presente como Secretarios del Poder Ejecutivo Municipal para las funciones que resulten de la Carta Orgánica Municipal y futura estructura orgánico-funcional. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el señor Intendente Municipal de Villa Langostura decreta que designase a partir del 11 de diciembre de 2015 a las siguientes personas como Secretaria de Gobierno, la licenciada María Susana Ferro, Secretario de Turismo, Ingeniero Pablo Augusto Bruni, Secretario de Economía y Desarrollo Local, Licenciado Luciano Ariel Villalba, Secretaría de Desarrollo Social, la señora Silvia Mabel Barría, Secretario de Seguridad, Ciudadana, Transporte, Tránsito y Protección Civil, señor Rubén Osmar Monzón, Secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, a la señora Beatriz Irene Ticinski, y Secretario de Servicios Públicos, al señor Juan José Salamilla. Licenciada Ferro María Susana, por favor. Jura por sus padres, sus hijos y los hijos de esta tierra, desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Gobierno y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así lo hicieron, el tránsito de la Secretaría de Gobierno. Ingeniero Pablo Uluri. Jurar por la patria, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Turismo y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así lo hicieron, la Carta Orgánica Municipal. Licenciado Villano Valuciano. ¡Voy llamo! ¡Voy llamo! Jura por sus padres, sus hijos y los hijos de esta tierra, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Economía y Desarrollo Social y obrar en un todo de conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Presidenta Luciella, es la Carta Orgánica Municipal. Señora Julia Barría. Jura por sus hijos y los hijos de esta tierra, desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Desarrollo Social y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, Constitución Provincial y la Carta Ormánica Municipal? Sí, juro. Gracias a los deseos, el pueblo de nuestra amistad y la amistad. Señor Rubén Monzón. Jura por Dios y los santos evangelios, por sus hijos y los hijos de esta tierra, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Seguridad, Transporte y Protección Civil y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Ormánica Municipal? Sí, juro. Se asignó el deseo, el pueblo de nuestra amistad y la amistad. Señora Tixinsky Beatriz. Jura por sus hijos y los hijos de esta tierra, desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Obras Públicas y Trañamiento y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Ormánica Municipal? Sí, juro. Se asignó el deseo, el pueblo de nuestra amistad y la amistad y la amistad. Señor Saramida, Juan José. Jura por sus padres, sus hijos y los hijos de esta tierra, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Servicios Públicos y obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Ormánica Municipal? Sí, juro. Se asignó el deseo, el pueblo de nuestra amistad y la amistad. A ser extensivo el saludo que hizo el Intendente Saliente a todo el equipo que conformamos durante estos cuatro años en la figura de los Secretarios Salientes, agradecerles profundamente el esfuerzo, el trabajo y el empeño puesto en cada acción para llevar adelante esta etapa que hoy finaliza. Como toda etapa que finaliza, inicia esta que estamos inaugurando. Es por ese motivo que quería recordar que hace unos meses, cuando estábamos transitando la época electoral, tomamos un compromiso con cuatro ejes fundamentales para llevar adelante el próximo gobierno de nuestra comunidad. Y digo gobierno de nuestra comunidad porque no hay dirigente ni gobierno que se precie de bien si no tiene en cuenta todas las voces de todos los sectores de nuestra comunidad en la que vivimos, la localidad de Villa de Mostura. En ese compromiso asumimos trabajar fuertemente en el área de turismo, complementando las acciones y corrigiendo aquellas cosas que hubiera que hacer para poder de esta manera seguir fortaleciendo la industria que hace que vivamos cada vez mejor aquí. Prueba de eso, de ese trabajo regional que queremos hacer, es que están presentes hoy autoridades de la ciudad de San Carlos de Bariloche y agradecemos la presencia con un fuerte signo, la presencia del Intendente de la localidad de Villa Traful y los saludos de los Intendentes que están asumiendo también hoy de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Piedra del Águila. De esta forma pretendemos, con este signo, con esta presencia hoy acá y esta forma de trabajo, seguir potenciando todo el sur de la provincia de Neuquén en conjunto con las localidades de Río Negro y en conjunto con toda la comunidad de Villa La Mostura, como lo dije anteriormente. Nos comprometimos en un trabajo serio y responsable profundizando acciones en la seguridad de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Y es así que hemos creado ya la Secretaría de Seguridad que está a cargo de quien acaba de juzgar como Secretario del Área, el señor Rubén Monzón. No con la finalidad de la represión del delito, no es una función que le compete a ningún Ejecutivo Municipal, pero sí con la función de alinear estrategias y trabajo junto a todas las fuerzas que componen la seguridad de la localidad y en conjunto con la policía, sin dejar de tener presente la mirada, la necesidad, la sensación de cada vecino. Dijimos también que íbamos a trabajar en educación y en eso quiero comentarle a todos los presentes que ayer mismo en el acto de asunción y de cambio de mando en la ciudad de Neuquén ya estuvimos en contacto con las autoridades del Ministerio de Educación como de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación para encarar en forma rápida, sin perder tiempo, las gestiones necesarias para las escuelas que son requeridas por nuestra comunidad, por la creciente demanda de vacantes y de bancos y por el trabajo que vamos a hacer para rápidamente solucionar la situación habitacional de la Escuela Nº 13 de Centro. Dijimos que íbamos a hablar de profundización y de cambios, que íbamos a hacer esa profundización de acciones que venía de esta etapa que hoy concluye para poder seguir mejorando. Y es por eso que hoy, formalmente, en este acto quiero asumir ante toda la comunidad y a todos los presentes y los que no han podido acercarse aún este compromiso de no cesar en el trabajo basados en escuchar. Ninguna acción que uno pudiera anunciar o todo el ideario que uno puede redactar para un discurso de esta magnitud puede llevarse adelante si no tenemos un criterio. Una línea de trabajo. Y esa línea de trabajo la vamos a fundar en la solidaridad, en escuchar, más que hablar y poder accionar. Queriendo establecer una planificación de trabajo para el futuro de nuestro pueblo, pero que la agenda la vaya monitoreando el vecino. Es el vecino quien nos pone los temas en agenda. Más allá de lo que cualquier gobernante, cualquier administrador pueda creer o pensar. De esta manera, quiero dar, junto con todo el gabinete que acaba de jurar y junto a las autoridades legislativas que están aquí en el escenario, asumir el compromiso de trabajar juntos por el bien de nuestro pueblo, van a encontrar en el gabinete y en el ejecutivo entrante la información, la palabra, el asesoramiento y lo que consideren necesario para poder llevar adelante las mejores, ustedes tomen las mejores decisiones para poder llevar adelante las mejores legislaciones para nuestra comunidad. De esta manera, autoridades y comunidad establecer juntos el camino que se viene, sin dejar de poner presente el Estado en todas esas áreas donde el Estado no puede estar ausente, desde los adultos mayores, los niños, la cultura, el deporte, las personas en situaciones de discapacidad, las personas en situación de necesidad habitacional y así, cada tema, cada cuestión de desarrollo local, de producción, de turismo, llevémoslo adelante juntos, entre todos. De esta manera, habituamos, vamos a decir antiguamente que íbamos a tener un municipio de puertas abiertas y a partir de este momento, quienes conformamos el equipo de gobierno, vamos a trascender esa puerta y vamos a poner el gobierno en la calle. Funcionales, colaboradores, subsecretarios y toda persona que se precie de trabajar en este equipo va a trascender las puertas del municipio para estar al lado de cada necesidad, de cada barrio, de cada vecino, de cada institución que tanto contienen las instituciones intermedias a toda nuestra comodidad, comunidad, perdón, así se dice. Finalmente, prueba de esto, del compromiso con el trabajo que tenemos es que ya hemos convocado, cuando termine este acto, a nuestra primera reunión de gabinete ampliado, donde allí vamos a establecer los criterios en cada área, para el mismo lunes, no perder tiempo y tener en cuenta esta guardia que tenemos, donde ya viene llegando el turismo en nuestra localidad para sábado, domingo y llevar adelante de esta forma lo más prolijo por la familia municipal, que cada cuatro años le cambian los jefes por todos lados y empiezan de cero a tratar de encontrar los nuevos criterios. Les comunico que va a ser algo sencillo, algo rápido, pero que en la continuidad vamos a seguir mejorando, junto con cada trabajador municipal, el servicio público, la cercanía y cada necesidad que tenga cada vecino día a día desde este mismo momento. Finalmente, le pido a Dios que derrame su bendición sobre el nuevo equipo de gobierno, tanto legislativo como ejecutivo, y sobre toda la comunidad de Lichalacostura. Pido a Dios que ilumine a nuestras autoridades provinciales y nacionales, que junto con nosotros tienen este desafío de iniciar esta administración en este momento por los próximos cuatro años. Que de esta forma, autoridades, vecinos y habitantes podamos hacer un muy buen gobierno para Villa Langostura, hacer crecer el Neuquén y de esta manera poder hacer esta patria argentina cada vez más grande. Muchísimas gracias a todos por el parque. Municipalidad de Villa Langostura Es una gran alegría poder llegar hoy aquí y seguir acompañando la asunción de los distintos intendentes, consejos deliberantes. no voy a seguir despidiendo, sino agradeciendo, porque siguen en la lucha cada intendente que finaliza su mandato desde la trinchera que le toque para seguir haciendo grandes sus ciudades y toda la provincia. es una alegría porque, como decía Willy, forma parte de un compromiso que asumimos que es trabajar en equipo y en conjunto. Y si el primer día el gobernador puede estar presente es una manera de reafirmar dicho compromiso. Yo quiero decirles que guardo un aprecio especial por Villa. y que me ha ido formando y me permitió tomar decisiones como la que tuve que tomar hace 3 o 4 días al momento de definir la integración el perfil de los hombres del gabinete provincial y hace 15 o 20 días cómo se estructuraba la ley del ministerio. Allí surgió la creación de un nuevo ministerio por primera vez el ministerio de seguridad ciudadana. Un ministerio que permite y que busca fortalecer la articulación de la ciudadanía con el gobierno del gobierno con la ciudadanía para que cada uno de ustedes sea el protagonista del desarrollo sobre la base de la solidaridad. Esta que vimos en Villa y que vivimos en aquel fenómeno que marcó un antes y un después en la historia de Villa en la historia de la provincia y en la historia del país la del volcán. Yo estoy convencido que el desarrollo de nuestras posibilidades y oportunidades no puede ser en términos de individualismo ni de egoísmo. Nadie se salva solo. y en minuto a minuto hora a hora día a día de la reconstrucción de Villa ahí uno encuentra un claro ejemplo de que se puede pensando en el otro sobre la base del desarrollo de nosotros garantizar e ir en busca de un crecimiento para cada uno de ustedes. En la creación de este ministerio debí buscar después la persona que lo conduzca que lo interprete que tenga la trayectoria del sentir que buscaba en la responsabilidad de este año. Y después de analizar y de mirar tomé la decisión de que esta tarea en esta impronta nueva que yo quiero darle al gobierno de la provincia en forma conjunta con cada uno de ustedes esa tremenda responsabilidad de quien quiero que me acompañe y me ayude en este proceso ha recaído en una persona de Villanamostura. Yo muy feliz de que un habitante de aquí un ciudadano de aquí de Villa y del interior de nuestra provincia conduzca la cartera de ciudadanía estoy hablando de Gustavo Alcaraz una persona que para mí tiene todos los valores que estoy buscando en el accionar desde ese año. también aquí pasé uno de los momentos más duros de mi vida y encontré en ustedes y en la fortaleza de las montañas y del lago la inteligencia la paz la fortaleza para salir adelante. Es un pueblo y una ciudad que conozco y que visito desde muy chico que he ido viendo crecer crecer y crecer con los contrapuntos por ahí que ese crecimiento genera. Y si Willi me permite porque yo ya conté sobre mí ayer todo esto de Villa fue lo que a mí me contuvo un día difícil como todos tenemos en la vida es el día en el cual uno duda del desafío al caral de la voluntad de Dios porque Dios empuja y acompaña y acompaña y así como me pasó en dos oportunidades de este proceso electoral de un año que vivimos para poder llegar a este cargo que les agradezco a todos los que nos votaron y a los que no nos votaron a los que no nos votaron y a los que nos votaron porque como dijo Willi nos han enseñado que hay cosas que también que tenemos que cuidarlas como un gran tesoro profundizando esos aciertos y hay otras que no están bien hay una mirada distinta y ahí tenemos que cambiar enderezar el rumbo por eso Willi dijo estas dos grandes verdades de ustedes pero la base de la profundización de los aciertos y del cambio de los errores de que queremos construir estos cuatro años de gobierno de plena y efectiva participación de cada uno de ustedes en todas estas experiencias que viví en Villalangostura la contención para que él pudiese seguir adelante porque siempre cada uno de nosotros Willi tiene estas situaciones en la vida y siempre hay alguien en el caso mío fue mi abuelo que con 101 años vive y el hermano mayor que me ha dado la vida Jorge Zapag que cuando dudé los dos me dijeron vamos para adelante y ahí terminé de conocer un muy buen tipo Willi antes que nada es un muy buen tipo así que te agradezco el esfuerzo que has hecho en superarte y en cumplir en este juramento en renovar con el compromiso de todo un pueblo que tiene unas expectativas tremendas en vos y en todo este equipo de profundizar lo bueno y de cambiar los errores para que a través de Dios que nos ilumine y nos dé las fortalezas para vivir siempre alineados con el sentir y el pensar de cada uno de ustedes yo comprometo mi presencia la de siempre en el pueblo comprometo pero ya esa presencia con todo mi equipo comprometo el trabajo diario y continuo en esto que dijo claramente Willi más que hablar y decir son tiempos de escuchar y de hacer hacer y hacer comprometo un gobierno que incorpora un brazo de derecho tremendo en hacer realidad los compromisos y los sueños y los sueños de ustedes en chequear y controlar los aciertos para que ustedes nos marquen los errores e ir cambiando la agenda de trabajo comprometo que a partir de hoy los intendentes forman parte del gabinete de la provincia de Neuquia municipalidad de Villa Langostura hasta aquí el resumen de noticias municipales no te pierdas el próximo miércoles acción municipal 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 Gracias por ver el video.